Música Del plato a la boca Se cae la sopa Estamos con Guadalupe Bolaños Que gusto sostenerte aquí como dice el hecho en una gran historia Ay si me encanta venir a como dice el hecho Porque realmente son historias Porque a la gente le ha gustado Tiene mucho éxito por eso Así es y en este caso esta historia pues habla justamente de eso De que a veces andamos cantadores diciendo de manos Los proyectos y cosas pero señores Se nos pueden caer de las manos Esas cosas que ya dijimos Así es más vale tener precaución Por nuestras palabras También sabes que a quien se las decimos Porque de repente hasta los amigos Pueden sacar cosas de más Hay que tener mucho cuidado Con lo que decimos Oye si tienes toda la razón plática ¿De qué trata tu personaje en esta historia? Mira mi personaje me gusta mucho porque es Rosa Es un personaje mamá Una niña que por no tener una atención Por lo debe ser en una casa Se desvalaga digamos un poco O mucho porque empieza a coquetear con maestros mayores de ella Entonces eso si es terrible Para las consecuencias que suceden después Y te repito Es porque esta señora pues trabaja Como muchas personas ya en el mundo Muchas mujeres en el mundo Y ese es el tema Es muy importante eso Y adicional también En esta historia vemos Como también hemos tenido más miedo cada vez Al matrimonio Al compromiso Y al mismo tiempo Vemos cada vez mucho más casos De divorcios A muy corto plazo Ay no si es terrible Realmente es preferible no casarse Primero es ver como su pareja quise vivir un tiempo Yo ya estoy de ese lado Porque yo también tengo hija Y ya estoy la verdad pensando que es mejor probar antes Que casarte y divorciarte a los tres ¿Tú crees en el matrimonio? Hijo de No Exactamente No me ha ido muy bien en el matrimonio la verdad Y creo mucho en una relación estable Y no es necesariamente un papel Tienes toda la razón Yo creo que todos en este momento estamos pensando más en ese lado Que no hace falta un compromiso legal Para estar y amar a una persona Así es Además ya en el mundo han cambiado muchas cosas Y yo creo que es mejor El rol de la mujer también es muy importante ahorita Como estamos en el mundo En México todavía tienen que cambiar muchas cosas La verdad es que todavía hay cierta estatus a lo pasado Y eso no es malo tampoco Porque hay mucha estabilidad todavía en los hogares Porque aguantamos Pero bueno ha cambiado también bastante Dentro de El límite Oye pues muchísimas gracias Al contrario Muchas gracias Bueno pues ya lo saben no se pierdan este Y todos los dichos por las estrellas